Hola a todos, espero que estén muy bien. Continuamos con nuestros devocionales. Y el día de hoy estaremos reflexionando en Mateo capítulo 5, verso 17 al 20, donde leemos lo siguiente. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. Jesús aquí nos está haciendo referencia a la ley. Muchos de los que caminaban con él, podían haber pensado que el estar con él precisamente implicaba que ya la ley no era importante. Pero Jesús está diciendo que no había venido a desintegrar los principios que Dios había dado desde Moisés, sino que había venido a cumplirlos. Y sabemos nosotros, por lo que enseña la carta de Gálatas, romanos, hebreos, que ya no somos salvos por los rituales de la ley. Pero que sí tenemos una responsabilidad con cumplir aquellos mandatos, aquellos principios que Dios nos ha dado y que corresponden a una relación con Dios, como la ley y los diez mandamientos. Ahora, Jesús dice que no vino para abrogar esos principios y para quitarle la importancia, sino para cumplir. Y dice que hasta que una jota o una tilde pasen de la ley, las cosas no van a ser cumplidas. Resulta que la jota era o es la letra más pequeña del lenguaje hebreo y las tildes eran esos trazos que distinguían una letra de la otra. Una tilde en una letra que no era podía darle un sentido totalmente diferente. Es como si tuviéramos en nuestro lenguaje la letra F y quisiéramos colocar la E, pero la dejáramos como una F. Solo ese trazo cambiaría el sentido de muchas cosas. Ahora, en ese caso lo que el Señor nos está diciendo es que lo que Dios ha dado desde el principio, sus mandatos, todos son importantes y que Él ha venido a cumplir todos esos mandatos y que todo va a ser cumplido dentro del plan del reino de Dios. Así que nosotros debemos tener en cuenta lo que el Señor dice ahí. No deberíamos quitarle o restarle importancia a los principios que Dios nos ha dado desde el principio. Si bien ahora no somos salvos por los rituales de la ley, por la circuncisión, por guardar el sábado y todos esos rituales, no quiere decir eso que le vamos a restar la importancia a los mandatos del Señor, sino que Jesús los cumplió. Entonces, el Señor nos dice ahora que cualquiera que quebrante o que le reste importancia a uno de esos mandamientos más pequeños del reino de Dios, pues va a ser señalado de parte del Padre. De manera que nosotros debemos darle importancia a la Palabra, a los principios que Dios nos tiene por medio de Jesucristo, los principios desde Génesis hasta Apocalipsis. Y sabemos que Cristo Jesús es nuestra justicia. Entonces, el llamado aquí es a no desligarnos de la importancia de la obediencia a la Palabra de Dios. Si bien somos salvos por gracia, eso no nos exime responsabilidad en obediencia a Dios. Jesús es nuestra salvación, pero en Él también tenemos ordenanzas, mandatos y debemos seguirlos. Así que tenemos un llamado a no restar la importancia a los principios de Dios como creyentes. Tenemos que darle valor y tener cuidado con la obediencia al Padre Celestial. Que Dios te bendiga y reflexionemos en eso, en qué valor, qué importancia tienen los mandatos de Dios para nosotros como sus discípulos. Que Dios se bendiga y nos vemos en otra ocasión.